Tocando el alma con Maritere, psíquica y medio. Envía, oh Señor, tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y ahí te alabaré con arpa. Oh Dios, yo entraré a mi lugar favorito, a tu reino celestial. Oh Dios mío y Señor mío, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún lo tengo que alabar. Él es la salvación de mi alma. Él está delante de mí y es mi Dios. Sela Soy Maritere Sabrina, psíquica y medio. Te espero en Tocando el alma. ¡Gracias!